Max TV Amigos caminantes, hoy 22 de octubre del año 2018 nos encontramos con un número 4 como número interno y un número 7 como número externo, indicándonos y orientándonos hacia la organización de nuestro ser, de las capacidades, a través de la perfección del ser y del encuentro con nosotros mismos. Hoy día, a través del tarot, te indica específicamente que es una vibración donde hay que liberarse de ciertas estructuras para que se puedan producir estos cambios que nos está indicando este número 7. Es decir, que esa perfección viene desde la limpieza de nuestro ser, para poder comenzar a realizar cambios positivos. Lo que debemos dejar atrás es la incertidumbre, el desasosiego, la falta de decisión, es lo que nos está indicando la suma sacerdotisa. Ahora, lo que tenemos que potenciar es abrirnos al mundo, abrir nuestro ser. Es decir, que este proceso de limpieza y este proceso de purificación nos habla y nos conecte con nuestras verdaderas metas, lo que realmente nos haga feliz. El camino a seguir es el camino del equilibrio, es el camino de la justicia, es ser justos con nosotros mismos para poder abrirnos a este camino que queremos en el éxito de nuestra vida. Y esta carta de la Rueda de la Fortuna nos está indicando que podríamos conseguir el éxito y los cambios que queremos. Bendiciones amigos, quien te acompaña y te seguirá acompañando, Alexis García, en tu camino. ¡Gracias! ¡Gracias!